Digamos de velar un poco como la mentira misma de la fotografía. Ese es un proyecto que hice recién para una galería en Cali y eso es una invitación que me hicieron para hacer un proyecto en una feria de arte que se llama Arbo, una feria de arte comercial, entonces yo quería desarrollar un proyecto que hablar un poquito de esa misma transacción comercial de los objetos, para lo cual desarrollé una serie de esculturas o una serie de objetos escultóricos que parecen ser televisores viejos, digamos de rayo catódico, conocidos como CRT. Lo que hice fue, digamos, basándome en televisores reales, los repliqué en materiales de madera, aglomerado también. Y unos parecieran estar encendidos y otros apagados, es decir, el espejo funciona como una pantalla encendida y los que están opacos, como pintados por detrás con el vidrio, parecen apagados. Entonces la gente pasaba y se veía sus caras, ¿no?